bienvenidos amigos de fiesta.com y la región argentina nuevo update de fifa 19 y esta vez con la copa del mundo de francia 2019 solamente se puede jugar la final y están todas las selecciones clasificadas del mundial femenino en este fifa 19 lo que tienen que hacer una vez que actualizan ir a plantillas actualizar plantillas y aparecen todas las selecciones femeninas lo que vamos a ver ahora son las camisetas de todas las selecciones femeninas que están en el juego aparece argentina obvio que algunas sobre todas las licenciadas tienen las caras de las jugadoras no todas pero algunas y las que no están licenciadas sin las caras caras genéricas pero todas tienen la selección todas las selecciones tienen las camisetas nuevas que van a presentar en el mundial de francia 2019 de fútbol femenino vemos la nueva camiseta de camerún camiseta puma de camerún está muy linda tenemos la de canadá hay un par de selecciones que no tenemos licencia como con chile y con corea del sur chile con las camisetas nike iguales que las que tienen la selección masculina la corea del sur viene en la carita la coreanita selección que no está en fifa 19 escocia españa con nuevas camisetas vemos la de escocia vemos la de españa muy lindas camisetas de fútbol femenino eeuu el actual campeón del mundo con morgan camiseta roja espectacular de eeuu tenemos la de francia vamos a holanda e inglaterra holanda hermoso diseño el naranja el suplente visitante vemos una jugadora una jugadora licenciada en la extensión holandesa y también en la selección inglesa la número 3 camiseta roja muy bonita de inglaterra italia que está licenciado en el juego o sea estas bobas a las selecciones femeninas normales está ahora en el mundial no aparece y cada la cara con italia jamaica no lo que es esta negra de jamaica dios mío hermosa camiseta hombro de los ricky boys en este caso de las reguas mentes ahí lo tenemos es maica como con japón y nigeria tenemos a japón local y visitante una selección están muy fuertes del mundial local y visitante de nigeria vamos con noruega y con nueva zelanda noruega local y visitante local y visitante de nueva zelanda república china y su áfrica su áfrica sin licencia no tenemos a china hermosa camiseta visitante pero que es este conjunto visitante chino muy bonito china y su áfrica de su áfrica que son las horribles estos genéricos que mete fifa muy feos y vamos con suecia y tailandia últimas elecciones que aparecen para el update de fifa 19 del mundial las camisetas de suecia y las camisetas de tailandia parece que es una cara posta a posta parece pero no sé creo que vamos a encontrar con muchas sorpresas en este update y seguramente algunas de estas selecciones femeninas las vamos a ver en fifa 20 señores update de fifa 19 con el mundial de fútbol femenino lamentablemente se puede jugar la final no sé si después esto después te puedes armar seguramente un mundialito en modo torneo habrá que chequear eso en modo personalizado te lo puedes armar lamentablemente quizás no vas a tener estadio la final el estadio de león y la copa del mundo pero si te quiero jugar un torneito seguramente que te vas a poder armar la copa del mundo o no la verdad que no sé si aparece a ver vamos a ver si aparecen en el modo común creo que no seguramente si vas a ir a jugar partido clásico esto no van a aparecer vamos a buscar femenino y así me aparecen todas también en modo partido aparecen las selecciones de el fútbol femenino y ahora vamos a chequear si aparece el estadio cuando un partido cualquiera grupa más a ver si lo da para elegir grupa más stadium lo suma de la copa mundial de fútbol femenino vamos a determinar parece aparece por otro lado no creo pues el grupo más stadium pareja con otro nombre no porque el príncipe london tampoco solamente el estadio para jugar la final de fútbol femenino señores adele con las camisetas del fútbol femenino de la woman's world cup francia 2019 nos vemos un próximo vídeo donde acá en finbastards.com chau